Mira, mira, mira. Ay, patadita de cojo, dice. Ven, ven. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Quiere achar. ¿Qué quieres? Quiere garchar. ¿Qué le dicen los cuatro? Cuatro, te vamos a meter. Mira, Mirko. Mira, lo gusta, mirame. Mira, esto que dice, ven. Achar. Quiere garchar. Tú no. No. Cagón. Uy, acá están las huevas, pebón. Uy, así no se... Si no, no se robó. Si no, no se robó. Si no, no se robó. Si para la branchi. Siempre es un gusto tener los tres. Cuenta acá. Sí. Ya se metió, ya se metió. Tres, tres.